Cómo olvidar a alguien para siempre, cómo quitar el dolor, cómo superar un amor que no funcionó. Y es que te entiendo, a mí también me han roto el corazón, a mí también me mintieron, me ilusionaron. Y es que lo que duele es el hecho de lo que habías idealizado, de la vida que habías pensado tener con esa persona, de lo mucho que le querías o de la esperanza que tenías de que cambiara o que las cosas fueran distintas. Hoy te voy a enseñar cuatro pasos para superar una ruptura, cuatro pasos para soltar a alguien para siempre. Número uno, el primer paso para olvidar y soltar a una persona es la aceptación de la realidad. Y con esto quiero decirte que no es tu culpa, no es tu culpa si esa persona no se quiso quedar en tu vida, no es tu culpa si simplemente la distancia los rompió o los separó y no es tu culpa si ella o él no sabe lo que quiere o ni siquiera si te quiere. Tú eres suficiente y tú no tienes que demeritarte o sentirte mal o menos simplemente porque alguien no se quiso quedar o alguien no sabía lo que quería. La aceptación de la realidad, el punto número uno es entender que el problema no eres tú y el problema tampoco es la otra persona. Simplemente tienen gustos distintos o simplemente sus valores e ideales han cambiado. Y te lo digo, si tú estuviste en una relación con alguien y al principio todo era hermoso, bello, lindo y de la nada, todo se comenzó a tornar gris, el amor se empezó a acabar, las ganas empezaron a ir, la gente cambia con el tiempo y por eso te lo he dicho antes, la clave del amor y de una relación es enamorarse todos los días de una persona, todos los días entender que tu pareja es alguien distinto y saber que puede que hay días que no me gusten y puede que haya días que sí y como puede que haya temporadas muy largas en las cuales tal vez tengas que decir adiós. Número uno, acepta la realidad y te recuerdo y te repito, no es tu culpa, no te recrimines. Y yo sé, si te fueron infiel o un caso de estos, toda tu estima no debe bajar. Es más, alégrate por la otra persona, por saber que quizás está encontrando lo que está buscando y alégrate por ti, porque eso ya no va a estar en tu vida, la traición y la mentira. El segundo paso para olvidar y soltar a alguien y escúchame con mucha atención. Corta todo lazo de tajo. Esta es una pregunta que mucha gente me hace. ¿Rizo? ¿Lo bloqueo? ¿Qué hago? ¿Borro sus mensajes? Estoy tentada a hablarle, me desespera. Corta todo lazo de tajo. Si la relación ya se terminó, si la otra persona ya no se quiere quedar, si ya intentaron de todo, simplemente te estás lastimando, quedarte en ese lugar. Es más, y te lo digo desde ahorita, nadie te obliga a seguir extrañando o buscando a esa persona, solamente tú. Nadie te agarra el teléfono y te dice llámale o búscala. Por eso, lo que tienes que hacer para limitarte, porque yo sé que estamos en momentos frágiles, es bloquear o silenciar. Si es un caso contrario en el cual tienen hijos o tienen algún trabajo o simplemente no pueden cortar la comunicación, no hablen más que para lo necesario. Oye, que para el dinero del niño. Oye, que tal cosa del trabajo. Y todo con completa madurez emocional y mental. Te lo he dicho antes, el amor no se siente, se piensa. Y por eso es que nos podemos proteger de que nos hieran o nos lastimen en un futuro. Tres, el tercer paso para soltar y olvidar a alguien. Y este, creo que es algo que mucha gente no hace o tiene miedo de hacerlo. Transforma el círculo de tu vida. Cambia la realidad que estás viviendo. Ojo, si tú estuviste en una relación y perdiste a tus amigos, te alejaste de familiares, dejaste tu trabajo o simplemente perdiste tu brillo, es momento de recuperarlo. No será sencillo, lo sé. Pero, pasos pequeños. Vuelve a hablarle a esa amiga. Vuelve a hablarle a ese amigo. Vuelve a tener relaciones con otras personas. Y aparte, conecta. Cambia tu círculo. Cambia tu ambiente. A veces, estamos tan poco ocupados que la mente nos comienza a carcomer. Que la ansiedad llega a nosotros. Si en algún momento, y te lo digo, escucha esto. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y lo mismo pasa y sucede con las emociones. Si tú tienes una emoción negativa, oye, te fueron infiel, te hirieron y te mintieron y estás enojada o enojado y desesperado, canalízalo. Vámonos al gimnasio. Vámonos a correr. Vámonos a caminar. Y al inicio, tu potenciador fue una emoción negativa. Pero al final, la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Lo conviertes en tu poder. Tu fuerza es el poder que no sabías que tenías. Y lo tienes. Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida. Tú tienes la habilidad de velar por tu propia libertad. Porque sí, en ocasiones, el hecho de estar esperando que esa persona cambie, el hecho de estar esperando a ver si me va a querer o no, a ver si se va a decidir por mí o no, es encerrarte a ti misma o a ti mismo en una jaula de oro. En la que en ocasiones estás muy a gusto, estás muy cómoda, pero eres realmente libre. ¿Y libre de qué? Libre de amar a quien quieres amar. Libre de abrazar. Libre de sentir. Libre de que te den tu lugar. Mereces por lo menos lo mismo que tú estás dispuesta o dispuesto a entregar. Das fidelidad, lo mínimo que mereces es que te sean leales, que no te engañen. Das respeto, que no sean groseros, que no sean agresivos. Y analiza y pon en una balanza cómo ha sido tu relación. La cuarta forma, el cuarto paso para olvidar a alguien para siempre, para liberarte de un mal amor o de un amor que no funcionó es, y escucha esta frase. Y es más, si alguien puede, escríbala aquí en los comentarios. Quien domina su mente, domina su mundo. Quien es capaz de tener inteligencia emocional y un control verdadero y real sobre lo que siente, sobre lo que piensa y sobre lo que quiere vivir, es aquella persona que tiene paz y libertad de amar y de dejar ir. Ojo, ¿cómo puedes obtener más dominio mental o más control sobre tus emociones? Aprendiendo, perdonándote, leyendo, informándote. No tengas miedo de buscar un video en internet de cómo funciona algo. No tengas miedo de agarrar ese libro de cómo superar o cómo avanzar en la vida. O simplemente adentrarte en tu propio perdón. Si sientes ese gorgojeo o ese nudo en el pecho de que algo te duele o que te sentiste insuficiente, es porque todavía podemos cambiar y mejorar. Quien domina su mente, domina su mundo. Y quien es capaz de tener bien cimentadas y bien definidas sus metas y también sus barreras, no dejará que cualquiera entre a su vida y no permitirá que cualquiera le quite su libertad y su paz. Familia, los quiero mucho. Les mando un fuerte beso, un abrazo. Soy tu buen amigo Carlos Rizo y desde el fondo de mi corazón te digo, si necesitas un consejo o desahogarte, escríbeme en Instagram. Y si te gustaría tener sesiones conmigo todos los lunes a las 7 p.m. en Morero, Ciudad de México, unirte a un club exclusivo y aparte la oportunidad de un uno a uno, únete a Detox Emocional. Es un club, es hermoso. Las personitas de Detox Emocional seguramente van a estar en este video en vivo. Les saludo y les doy un fuerte abrazo y un beso. Comenten los que vienen de Detox y el link, si gustas unirte, está aquí abajo. Soy carlosrizo.com Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.